saludos a todo ser humano que hace este vídeo ya sea por youtube ya sea por facebook esta es una Ford Explorer XLS del 2001 motor 6 cilindro y hoy cumple 170 mil millas este es mi caballito de batalla desde que estoy con mi pareja y ella antes la utilizaba para sus trabajos que ella hacía para la administración de cojección ahora esta guagua yo la uso y he ido a casi cualquier punto de la isla en ella a pesar de que el tren delantero le suena a pesar de que tiene sus fallitos y a pesar de que tiene sus cositas es mi caballo de batalla y esta guaguita es la que yo utilizo para los sitios que yo viajo para dar mis clases y hacer las cositas que hago en la calle mi reflexión de hoy es no importa si usted tiene un vehículo nuevo o viejo de la marca que sea vehículo lujoso o no lujoso trátelo bien porque un vehículo si lo tratas bien y le das buen mantenimiento te dura toda la vida y miren esto miren esto 170 mil millas déjame acercarlo más para que lo vean a mí lo hay 170 mil millas que les parece no porque el cajito llega a 170 mil millas y te puede llevar a cualquier sitio sin problema aunque le suene el tren delantero aunque le suenen los soportes del motor aunque esté media matadita pero es mi caballo de batalla y me gusta andar en él y mi reflexión de hoy es la siguiente no importa en que carrito ande verifica si tu persona es la que está bien no tu cajo tú puedes andar en un Volki puedes andar en un Mercedes puedes andar en un Volvo puedes andar en un Yugo puedes andar en un Bugatti Veyron puedes andar en un Chevrolet puedes andar en un Buick la marca que sea son cuatro juegas un motor y usa gasolina pero mi reflexión es cómo anda tu persona cómo anda tu ser cómo eres capaz de dominar las tentaciones dominarte a ti mismo y lograr ser una persona integral y lograr ser una persona de éxito cómo eres capaz de enfrentar los problemas los carros son máquinas y no sienten o no tienen sentimiento pero nosotros los seres humanos sentimos y a veces y muchas veces nos duelen las cosas que nos pasan pero el carrito sigue para adelante si le das mantenimiento aceite filtro espare este cambiarle el culan cambiarle la goma chequearle los frenos nosotros mantenemos nuestros carritos pero nuestra persona la mantenemos nosotros mantenemos nuestra persona le cambiamos el aceite a nuestra alma le cambiamos el filtro a nuestros pensamientos le cambiamos las gomas y los frenos le cambiamos las gomas a nuestra voluntad y le ponemos frenos a nuestras malas ambiciones miren gente al igual que un vehículo como este que me gusta y me encanta esta guavita blanca bella de la misma forma tu persona es tan bella como esa guagua tu propio ser es tan bello como tu vehículo porque muchas veces limpiamos nuestros cajos los lavamos los llevamos al carwatch los llevamos al mecánico pero les pregunto ese mismo buen trato que le damos a nuestro carro lo damos a nuestra persona medite y piense ¿saben por qué? porque si mantienes tu persona y le das limpieza a tu ser vas a llegar bien lejos y vas a ser mejor persona a todos ustedes muchísimas gracias